Después de las vacaciones, toca volver al trabajo y preparar la próxima temporada. Para ello, el Sevilla Fútbol Club disputará una serie de encuentros amistosos entre los meses de julio y agosto como antesala del ejercicio liguero. En concreto, serán seis partidos, que le servirán a Michel para hacer todo tipo de probaturas e ir perfilando lo que será el Sevilla 2012-2013. El primero de los choques es todo un clásico estival. El conjunto nervionense se desplazará hasta Rota el próximo 13 de julio para medirse a la Unión Deportiva Roteña en el Estadio Arturo Puntas Velas. Escenario que visita por tercera vez y en el que también se ha enfrentado a un combinado del municipio gaditano el año pasado. La cita será a las nueve horas. Una semana después, el 21 de julio concretamente, los de Michel viajarán hasta Arcos de la Frontera para enfrentarse al equipo andaluz que milita en el grupo décimo de la tercera división a las nueve y media en el Estadio Municipal Antonio Camacho. Cuatro días después, la visita será al Girona, con un partido de presentación para el equipo catalán en Montilivi. El 4 de agosto, el equipo de Nervión hará las maletas rumbo a Alemania, donde se enfrentará al Borussia Mönchengladbach, partido que también servirá para presentar al conjunto alemán ante su afición. Y cuatro días después, ya de nuevo en España, en concreto en el Ramón Sánchez Tijuana, el equipo de Michel recibirá al Deportivo de La Coruña en un encuentro especial. Un encuentro diferente al resto por la carga emocional que conlleva, pues es en honor al Eterno 16. Es el Trofeo Antonio Puerta, en el que los recién ascendidos vendrán a Sevilla a demostrar que han vuelto a primera y con todos los honores. Ya el 11 de agosto y para cerrar la ronda de partidos de pretemporada, los sevillistas volverán a tomar rumbo a Alemania. Esta vez, el rival será el Main 05 y será el último obstáculo a salvar antes del comienzo liguero.